¿Qué tareas tenemos enfrente? Tenemos tareas inmediatas y tareas a largo plazo. La primera tarea inmediata que tenemos es que tenemos que romper el cerco mediático. Todavía los grandes periódicos, los grandes medios imponen su relato. Vean ustedes, por ejemplo, cómo están manejando ahorita lo del INE. Ya hay una embestida formal, estructuradísima, para decirnos que el plan B de Andrés Manuel va a acabar con la democracia en México. Tú revisas los argumentos de estos señores y, perdón por lo que va a decir, nos están viendo la cara de pendejos, ¿eh? Y no nos vamos a dejar. Amigos y amigas, vamos a ir a este foro de Morena, donde estuvieron presentes legisladores y legisladoras. Vamos a escuchar la participación de Rafael Barajas, donde dice que los medios tradicionales y la derecha nos quieren ver la cara de pendejos. Así lo dijo Rafael Barajas. Como cuando nos las quisieron ver con la reforma eléctrica, que nos hacían creer que ellos producían energías limpias. Las empresas españolas y que nosotros producíamos energías sucias. Cuando siento que Comisión Federal producía energías limpias con el agua. Amigos y amigas, vamos a ir a esta participación porque muchos conocimientos de este señor estuvo enfrente de todos los legisladores de Morena. Nada más para que se den cuenta. Vamos a ir al video. ¿Y cómo le hacemos para lograr los cambios profundos? Los cambios profundos, para que se dé esta conciencia de que hay que cambiar, se necesita hacer una revolución de las conciencias. En todos los procesos revolucionarios que les he comentado, en todos, en absolutamente todos, hay, sin lugar a dudas, un momento en el que la sociedad se junta y reflexiona, y difunde ideas y debate ideas. Entonces, ahí es donde se dan los cambios. ¿Cuándo se da el cambio profundo? ¿Cuándo se gestan las ideas matrices de la guerra de independencia? Se gestan cuando Hidalgo y su gente, y el Yabadi Keipo, discutían en los círculos mazónicos. ¿Cuándo se dan las grandes ideas? ¿Dónde se gesta realmente la constitución del 57? En el debate del Congreso del 57, sin duda, pero también en los debates de los círculos mazónicos que se dan entre juaristas y toda esta gente, ahí es donde se da el debate, ahí es donde se da el cambio. ¿Cuándo se dan las ideas básicas de la Revolución Mexicana? Cuando los grupos del círculo, de los círculos del grupo Ponciano Arriaga, del partido Ponciano Arriaga, del círculo de Ponciano Arriaga, debaten qué país quieren. Es en la construcción del debate público, en el ejercicio, fíjense bien, de una inteligencia colectiva, en la socialización del debate de ideas, donde se pueden garantizar los cambios. Y por eso es tan importante esta reunión. Y por eso es tan peligrosa esta reunión. No sé si ustedes se dan cuenta. Nosotros tenemos, lo que tenemos que hacer, es agarrar y discutir cómo va el país, hacia dónde va y qué país queremos. Y lo que estamos haciendo, y esto es bien importante, es la construcción de una inteligencia colectiva. ¿Sabes dónde reconoces a los grandes líderes? Porque los grandes líderes son los que te plantean las rutas para estas salidas. Andrés es de esos, sin duda. ¿Qué es lo que hizo Andrés en su ejercicio por la lucha por la presidencia? Andrés no apostó por la violencia, ¿eh? Que era la salida fácil. Es decir, en 2006 había discusiones internas en el PRD de que si convenía hacer un pleito y tronar la elección, y había quien decía que era fácil, que era posible y que era hasta fácil hacerlo. Y efectivamente nos hubiera costado 50 muertos o 100 muertos o lo que sea. Y Andrés se opuso. Dijo, no, nos vamos por la ruta pacífica. ¿Y cuáles son las virtudes de esta ruta pacífica? La primera virtud no es pequeña, ¿eh? ¿Saben cuál es? Que esta es la primera transformación profunda de la historia del país en la que todos llegamos vivos al gobierno. ¿Ustedes creen que eso es poca cosa? Es una maravilla. Y no solo eso, sino que llegamos vivos y tenemos la posibilidad de profundizar la revolución de las conciencias. Se llegó al gobierno por la revolución de las conciencias. Y solo vamos a permanecer en el gobierno si profundizamos la revolución de las conciencias. Yo les digo lo siguiente. La construcción de una inteligencia colectiva no solamente es posible, es necesaria. Si tú revisas todas las grandes corrientes filosóficas de la historia, las grandes corrientes artísticas de la historia, te vas a dar cuenta que vienen por generaciones. Aristóteles está la escuela de Atenas. Aristóteles era el gran filósofo, es el gran filósofo de la historia de la humanidad. Pero Aristóteles era amigo de Platón y era amigo de una serie de gentes, ¿no? ¿Qué es lo que era realmente talentoso? Aristóteles, por supuesto que era un género, era un talento bestial, pero no se hubiera dado si no hubiera habido la escuela de Atenas. Sin todo ese debate, Aristóteles no llega a ser lo que fue. Y lo mismo ocurre con el Renacimiento. Es decir, tú ves los pintores del Renacimiento y son un chorro. ¿Por qué son tantos? Miguel Ángel, Rafael, Tiziano. Es decir, ¿por qué son tantos? Es decir, Botticelli. Porque todos, lo que era talentoso, no era solamente Miguel Ángel y Botticelli, era talentoso el conjunto. Era talentosa la época. ¿Y por qué eran talentosas esas épocas? Porque la gente discutía y porque la gente debatía. Porque había núcleos en los que se peleaba la gente y circulaban las ideas. Porque las ideas se iban enriqueciendo con el debate. Y eso es lo que queremos hacer aquí. No sé si me explico. Hay un viejo dicho náhuatl que dice que nosotros no sabemos nada y que solo entre todos lo podemos saber todo. Eso es lo que está en juego aquí. Vean ustedes como yo vengo de un periódico. Un periódico, pues la fuerza del periódico es el cuerpo de redacción. Es que conforma una inteligencia colectiva que funciona y que tiene reglas. Entonces tú llegas con tu, tú el reportero llega con una nota y la nota, pues ahí está más o menos, recoge una información y llega con el jefe de información, el jefe de información le dice oye, ve con fulano de tal que tiene una información complementaria. Entonces vas y la juntas y sumas, le escribes, los dos reporteros escriben la nota y luego la pasan todavía con un tercero que les corrige, que les dice oye, te falta este dato y te falta esta cosa y tal, tal. Y pasan con el jefe de redacción que revisa y al final lo que se publica es mucho mejor que lo que traía el reportero al principio. Es el trabajo de equipo lo que hace el cambio. Entonces, ¿por qué estamos aquí reunidos, compañeros? Porque tenemos que hacer un gran equipo para sacar adelante la cuarta transformación. Yo les quiero decir lo siguiente, ustedes saben que Andrés se va a ir en dos años y se va a ir, ¿eh? Y no hay manera de reemplazar a un líder histórico como Andrés o como Mao Tse Tung o como Franklin Delano Roosevelt o como Hugo Chávez son líderes históricos. No los reemplazas con otro dirigente. Tiene que haber dirigentes, por supuesto. Pero lo reemplazas básicamente con una colectividad informada. ¿Con qué reemplazas al hombre que encabeza al pueblo? Con el pueblo. ¿Se acuerdan de ese poema de Pellicer? Cuando un hombre cuando un hombre lo sigue un pueblo entero es porque el corazón en las manos lleva. Bueno, cuando ese hombre se va el pueblo tiene que quedar vivo con el corazón de ese hombre en las manos y tiene que sacar adelante la tarea. ¿Como Venezuela? Como Venezuela, como en muchos lugares. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que sacar adelante esta tarea y tenemos que consolidar esta inteligencia colectiva. ¿De acuerdo? Y termino diciéndoles que tenemos en frente que esta inteligencia colectiva la vamos a poder construir o la vamos a tener que construir peleando. ¿Qué tareas tenemos enfrente? Tenemos tareas inmediatas y tareas a largo plazo. La primera tarea inmediata que tenemos es que tenemos que romper el cerco mediático. Todavía los grandes periódicos, los grandes medios imponen su relato. Vean ustedes, por ejemplo, cómo están manejando ahorita lo del INE. ¿Ya hay una investida formal, estructuradísima para decirnos que el plan B de Andrés Manuel va a acabar con la democracia en México? Tú revisas los argumentos de estos señores y, perdón por lo que va a decir, nos están viendo la cara de pendejos, ¿eh? Y no nos vamos a dejar. Están diciendo pura, pura mentira. Bueno, tenemos que desmontar todas estas mentiras. ¿Logramos hacer esto en fechas recientes? Pues sí. Les voy a poner un ejemplo muy reciente. En el debate sobre la reforma eléctrica. Estos señores tenían armada una narrativa perfecta, impecable. Es la ley combustóleo, es la ley chapopote, es una ley, sin la inversión extranjera, México no sale adelante, la necesita, es consolidar un monopolio, un monopolio que va a dañar el libre mercado, ¿no? Y nosotros, desde abajo, dimos un debate y participaron todos ustedes, ¿eh? Sobre la reforma eléctrica y fuimos desmontando una por una las mentiras de estos cuates. Uno, ¿era necesaria la inversión extranjera? No, no era necesaria. Demostramos que el grueso de la inversión de estos señores, ¿sí? Venía de la banca de desarrollo nacional. ¿Qué había hecho Iberdrola para desarrollar sus plantas eólicas? Iba a Nacional Financiera, pedía un préstamo y ahí las desarrolló. Pues para eso no necesitamos que venga Iberdrola. Eso lo podemos hacer nosotros tranquilamente. Nos decían que Iberdrola y que las extranjeras desarrollaban el grueso de las energías limpias, pues resulta que era mentira que el grueso de las energías limpias la sacaba CFE. Resulta además que no consideraban energías limpias, por ejemplo, la energía hidráulica que es la más limpia de todas. Y fuimos ganando el debate, poco a poquito, punto por punto, argumento por argumento y los deshicimos. Nos decían, es que nos decían cosas increíbles, nos decían que ellos sí tenían una visión de futuro. cómo vas a hacer un proyecto a futuro la transición de energías de petróleo a energías limpias en el libre mercado es más fácil hacerla con un aparato con la CFE, con una energía estatizada. Ahí sí se puede hacer y se puede planificar a futuro porque el libre mercado te impide la planificación. Entonces, el debate lo ganamos. Se hizo un parlamento abierto y yo recuerdo que fuimos al parlamento abierto listos a dar el debate y los de enfrente me vinieron ya. Perdieron el debate. Bueno, nos tiene que pasar lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo con el debate sobre la ley electoral porque los argumentos los tenemos. Nos están diciendo pura mentira. Tenemos que organizar un debate masivo a nivel nacional para ganar. esa historia porque les voy a decir una cosa. Ellos tienen los grandes medios de difusión pero les voy a contar un secreto. No se lo digan a nadie. Solo a los que se vayan encontrando por el camino. Miren, esto es también un medio de difusión. Somos un medio de difusión. Cada uno de nosotros tiene que ser un medio de difusión. Tiene que ir diciendo y argumentando y relatando y todo eso. Tienes que ir rebatiendo argumentos y tenemos que ir construyendo conciencias. Y las tareas son muy claras. La primera es que tenemos efectivamente que ganar el debate sobre el plan B electoral. Segunda tarea que es inmediata. Tenemos que ganar el 8M. El gran colectivo feminista de este país está aquí. Aquí las mujeres que están en este recinto son parte de ese colectivo feminista nacional. Tenemos que ganar el 8M a nivel territorial, a nivel local y en la gran marcha que vamos a dar aquí en la Ciudad de México. Por supuesto, eso es parte de la... Además, esa es nuestra bandera. ¿O no? Lo estamos llevando a cabo y tenemos que convencer a los compañeros de bancada y tenemos que convencer a todo el mundo, tenemos que ganarlo, sin lugar a dudas. Eso es parte del ganar el 8M. Decir no solamente que queremos despenalizar el aborto, sino que lo estamos logrando nosotros. Porque el debate luego te encuentras con la gente, ah, se despenalizó el aborto, pero eso es gracias a los grupos. No les vamos a agradecer nada a los de Moreno. Oye, carajo, si son los que votaron. ¿Cómo crees? Si el aborto se ha despenalizado en la Ciudad de México fue por la izquierda en su momento, estábamos en el PRD entonces, pero los despenalizó el PRD. Si se despenalizó en Veracruz fue cuando Morena fue mayoría. Si se despenalizó en Oaxaca fue cuando Morena fue mayoría. No me chinguen, lo tenemos que hacer valer. por ver el PRD. No me chcien, no se despenalizó la такга. No me jups y ma Âra Gracias.